La gran final, Argentina-Francia, entrecot contra bife de chorizo Vamos a empezar con la salsa criolla Mezclamos todo, tomate, cebolla y pimientos Aceite de oliva, sal, pimienta, vinagre, un poquito de comino y orégano Y así quedó la salsita criolla Ahora vamos con Francia Anchovas Comillo Albaca Mezclamos todo, mantequilla, alcaparras, mostaza de billón, poquita salsa de tomate, poquito de ajo, limón amarillo Y así nos queda la mantequilla francesa Me encontré unos Mexas, David, Elías y Simón Va para adentro ¡Que chille! Encontramos un francés, no hay ni uno aquí Argentina y Francia Sal, pimienta Le damos vuelta No te voy a dar el presente No, no te voy a dar el presente Me está regalando el... La comida une al mundo Ten, ponemos nuestra mantequilla Un poquito de crema Jabil de India Que burbujeó un poquito Metemos la carne Burbujeamos ¡Hola, Alberto! ¡Muy bien! ¿Cómo se puede hacer? Va para afuera el bife de chorizo Acompañamos con el chimichurri Con la salsita criolla Argentina y Francia Ahora va para afuera el entrecot Y bañamos con más de la mantequilla Para que pruebe la gente Vamos a usar un pan Una embarradita de chimichurri El bife Y coronamos El entrecot La gran final Francia contra Argentina Isham de Marruecos Argentina 1-0 señores A ver si participan Amen de Arabia Saudita 2-0 Argentina Vas la fida zafa Se feels 2-1 Francia La mia y Miriam De Marruecos Es una decisión muy importante Número 2 2-2 Totalmente seguro Claro, 130 Porque es dulce Esta sin dulce Argentina gana 3-2 Argentina Campeones del mundo 3-2 Dejen sus predicciones Vamos a ver que pasa mañana Campeones